Bueno, hoy vamos a ver aquí cómo se poda una bir. No es una parra porque las parras es, haciéndolas, digamos, guiándolas para que se haga, digamos, una especie de árbol. Esto, digamos que es fácil, estas son las ramas, sarmientos, que es como se les llama, y estas son las zonas que se deben de podar. Bueno, esto tiene pocas partes a diferenciar, tenemos la cepa, tenemos el sarmiento, los sarmientos, que uno es la saca, lo veis, que va pegado al corte viejo, ahora os lo explico. O sea, este es el corte viejo, el pulgar viejo que se dejó el año pasado, y veis que de una yema salió un sarmiento y de otra, otro. Bueno, normalmente se corta la saca, o sea, el que hay pegado más arriba, digamos, del corte viejo. O sea, imaginaros que, por ejemplo, esto es, si corto por aquí, pues este es el de arriba y este es el de abajo. Pues normalmente, de que se poda, se quita el corte viejo. Aquí lo veis, siempre apurando muy bien los cortes, que no queden sobresalientes ni rebordes, porque si no, por ahí, luego van a crecer ramitas y tal. Y bueno, se os llenaría de broza lo que es la cepa. Luego, pues como os he dicho, una y dos, otra calle por aquí, se le dejan siempre dos yemas. Y ya está podado lo que es el pulgar. Es lo que os cuento, por ejemplo, este, que este sarmiento está, aunque este es el pulgar, que se debería dejar, y esta la saca, como este sarmiento está muy débil, está muy estropeadito, pues se podaría así. Igualmente, las dos yemas, este. Es fácil. Dejaremos aquí. Y aquí vamos a dejar dos, porque esta cepa ya es vieja. Y bueno, este, aunque es más gordo el de la saca, se poda normal, porque el pulgar también está bien. No, porque sea, digamos, el pulgar más fino, siempre se corta el pulgar y se quita la saca. Normalmente, casi siempre se deja el pulgar y se quita la saca, excepto cuando el pulgar, pues como habéis visto, era muy pequeñito, muy finito. Y bueno, muchachos, pues esto es la poda de la viña de las uvas. Y bueno, muchachos, pues ya hemos visto esta cosilla. Venga, somos uno. Soy otro.